bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos impactantes vídeos de terror real que simplemente no vas a poder creer lo que verás te dejará aterrado comenzamos una cámara de seguridad del interior de una casa logra captar en vídeo como los útiles de una niña que se encontraba estudiando salen volando por sí sola la niña darse cuenta del hecho sale corriendo del lugar este es el documento el documento es el documento es el documento es el documento de la un hombre mientras realizaba una exploración urbana a altas horas de la noche algo aterrador capta con su cámara este es el documento vamos a recorrer primero la parte de arriba y lo vamos a bajar por este lugar que nos lleva hacia el fondo de el parque inclusive al fondo es precisamente donde han encontrado cuerpos ahí viene el tren voy a dejar de hablar un momento hay alguien aquí escucho como no sé si es una piedra ya han dos veces que lo escucho no sé qué esté pasando está muy raro esto es una canica una canica no sé si es eso lo que están aventando no sé no sé si es una canica no sé si es una buena tranquilidad no sé si es una canica y si es una buena Hay alguien aquí en este lugar Algo no sé Ay cabrón que chingados fue eso Hay alguien aquí en este lugar Algo no sé Ay cabrón que chingados fue eso Unos jóvenes hacen una transmisión en vivo de Facebook Mientras exploran una plaza Lo que captan en directo es simplemente impresionante Vamos a verlo Continuamos Vamos para allá hacia el resbaladero Este Que nos dicen que se escucha Se escucha niños No No hemos escuchado voces de niños Ustedes los escucharon Ahorita nosotros no hemos Regina se oye niños No No hay absolutamente nadie Hace el enfoque Rafa para allá Completo para allá Aparte Es que ya es bien tarde Son las 12.20 No amigos No No Un grupo de jóvenes se encontraba Están explorando un edificio abandonado En el interior Captan algo simplemente aterrador Este es el documento ¿Escuchas? ¿Soy yo nomás o lo escuchas vos también? Yo no escucho nada A mí se escuchó de ahí A ver su tío No, gracias Sí, ahora sí lo escucho Sí, ahora sí lo escucho Ay, hay gente boludo acá Hay gente acá ¿Qué hacemos? Vámonos Hola Ya fue, ya fue boludo Ya fue, vamos No, si hay gente acá Vámonos Hola No, pará boludo Pará porque si hay gente Debe haber gente viviendo acá Ay boludo, se escucha re claro Pero no había nadie que lo viene No Hola Hola ¿Tenés la interna? No No veo nada Se escucha acá Levantá la chapa Se escucha acá Es acá adentro Hay un nene acá boludo Es acá ¿Qué es acá? Yo lo escucho donde estoy Yo lo estoy escuchando Donde estoy parado yo No No dejes de apoyar nuestro proyecto Adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños Te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar así como contenido de libro que hemos publicado en video No dejes de tenerlo sin más que agregar bienvenidos a Pacillo Infinito Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguerra Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!